Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Espero que compartan este video. Saludos a todos aquellos amigos que están viéndonos, están compartiendo el contenido. Gracias a todos. Saludos a Anielo David Oviedo. Saludos a Franklin Morales, a Carolina Reyes, que siempre se está dando sus buenos comentarios. Saludos a Héctor Pinto, que nos está viendo desde Venezuela. Saludos a Marco Carranza, gracias por vernos. Susana Morales, Juan José Cruz Bermúdez, Carlos Gómez, gracias. Agustina del Socorro García. Bueno, estos fueron los saludos de esta tarde, de esta noche o de este día, dependiendo, pues, la hora que usted esté viendo este video. Bueno, 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 bueno. Aquí vamos a entrarle a carretera norte. Si seguimos hacia el norte, pues, vamos hacia el lago Solotlán, el barrio de las Torres, el barrio Hilario Senche, la Quintanina, el barrio de la Quintanina. Todo eso lo tenemos grabado en su canal nicaragüense. Así es que el barrio de las Torres, el barrio de la Pedro Joaquín, el barrio de Omití, el barrio de Salín Chible, el barrio de la Primavera, y, bueno, barrio Hugo Chávez, barrio Venezuela, Vía Libertad. Bueno, amigos, así es que tienen un montón de contenido en su canal nicaragüense que pueden darse gusto, amigos. Y, bueno, aquí estamos en la pista carretera norte, pero hoy queremos hablar un poco acerca de algunas cosas, pues, que nos consultan en este su canal nicaragüense. Y es que, bueno, algunos viajeros están interesados en venir a Nicaragua. Y eso es muy importante. Eso es muy bueno que tengan tiempo también para todos ustedes que siempre están aquí con ganas de venir a nuestro país. Así es que, gracias a todos aquellos viajeros que quieren venir en este tiempo a nuestro bello país, Nicaragua. Vamos a mencionar algunos requisitos que usted debe tomar en cuenta a la hora de venir a nuestro país. Y, bueno, aquí hemos investigado ahí en la línea aérea Copa Airline. Bueno, qué bien que esta aerolínea, pues, ya ha establecido lazos desde Costa Rica y otros países de Centroamérica hasta Nicaragua. Qué bien, eso me alegra mucho por todas las personas que están allá o llegan a Costa Rica y quieren venir directo en vía aérea a nuestro bello país, Nicaragua. Bueno, uno de los requisitos es llenar un formulario migratorio. Los pasajeros deben completar el formulario de información para uso migratorio con sus datos generales 72 horas antes de la salida del vuelo. Bueno, algo que deben de tomar en cuenta también es que siempre deben de portar su mascarilla. Debe ser obligatorio. Otro dato importante es la vacuna de fiebre amarilla, mis amigos. Bueno, con excepción aquellos pequeños de menores de 9 años y adultos mayores de 60 años. Aquellas personas que vengan desde los países de Angola, Argentina, Brasil, Etiopía, Nigeria, la Trinidad o Tobago, Panamá, tienen que, y otra serie de países, es una lista que ustedes las pueden buscar en internet, tienen que portar esta vacuna de fiebre amarilla. Es una tarjetita que se la van a pedir, mis amigos, se la van a pedir a todos aquellos que vengan a nuestro país, así es. Y bueno, también los pasajeros deben presentar un certificado de vacunación, amigos. Ya saben, deben de tener su certificado de la vacuna del COVID, así es, para que cuando ustedes salgan de su país, vengan listos con todas las de ley, mis amigos. Así es que, así de fácil, pues es venir a Nicaragua y disfrutar de nuestro bello país. Puedes buscar más información, amigos. Bienvenidos a todos aquellos turistas, viajeros, ¿verdad? Todos aquellos que quieren estar aquí con nosotros este año. Bienvenidos, gracias. Y bueno, recuerden, recuerden siempre dejar su comentario, siempre, pues, dejar su like y compartir este video con todos sus amigos y con todos sus familiares en cualquier parte del mundo. Gracias por vernos y nos vemos hasta un próximo video desde su canal nicaragüense.